Tengo una cosa que enseñar. Ya que tengo la Play encendida, os voy a enseñar una cosa que he hecho. Que diréis, ¿cómo? Y yo te diré, exactamente, tío. Y probablemente me llegue mañana un WhatsApp de Sony PlayStation. ¿Cómo coño? Un momento. Lo primero, el truco para esto es no conectarte a Internet. No estoy conectado a Internet. Perfecto. Señores y señores. Ayer me llegó a casa... Este juego. Me lo pillé por Amazon. No sé ni de dónde, porque está en inglés. ¿Vale? Está en inglés la caja. ¿De acuerdo? Ayer me llegó este juego. Para Play 4. Tú el disco, conforme te llega, desconectas la Play 5 de Internet. ¿Vale? No dejas que la Play se conecte a Internet. Pillas, te metes en red y te desconectas. ¿Vale? Y es simplemente meter el disco... Lo metes... ¿Por qué no se ve? Deberíais verlo, ¿no? Vale. Un momento. ¿Por qué? Pues ya no lo veis. Ah, porque está el capturar el juego encima. Vale. Os aseguráis de que en información pone versión 1.00, ¿de acuerdo? 1.00. Es decir, no has dejado que el juego se actualice. Porque como tú lo metas, esté con Internet, reconozca el juego y te lo meta a la 1.03 o por ahí, no ocurre lo siguiente. Este truco es la puta polla. Y tengo que intentar no despistarme algún día y que se me actualice, porque entonces le he cagado. Bueno, no, creo que no le he cagado. Puedo quitar la actualización y ponerlo otra vez virgen. Lo importante es tenerlo físico, no puedes comprártelo digital. Si te compras de las Guardian digital, no funciona. Tienes que tenerlo físico. Yo me lo he pillado por Amazon, ¿vale? Está por ahí. O sea, no es difícil de encontrar este juego. Te lo pillas físico, lo metes en la Play, no dejas que se conecte a Internet y este juego funciona en PlayStation 5 a perfectos 60 FPS. Al contrario que los 30 que ni llega de Play 4 a veces. El juego va increíble a 60 sin hacer nada más que no conectarlo a Internet. Porque cuando lo actualiza, esta mierda lee alguna línea de código y ya va a 30. Pero así... Mira esto, tío. Mira qué gozada, ¿eh? No me he pasado nunca este juego, ¿eh? En mi vida. Y creo que es un juego muy bonito. Que este juego es precioso. Es del creador de Shadow of the Colossus, de Ico. Es de este tío que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? El creador de Ico, Shadow of the Colossus... ¿Cómo se llama? José Luis Sony. ¿Cómo se llama, tío? El tío este. Jonathan. Mira esto. 60 frames, tú. Mira esto. Sin hacer nada, ¿eh? Simplemente no lo conectes a Internet. Mira esta puta fluidez. Trico, ven. 60, tú. 60 de qué. Vaya mareo. Bájate de la montaña rusa, picha. Que está con el móvil ahí. Esto va a 60. Obviamente va a 60. Es que esto sí es una puta gozada. Esto sí es una puta gozada. Y sin tener que hacer nada, ¿eh? Sin tener que hacer nada. Simplemente eso. Quítale el cable del Internet. O no la conectes al Wi-Fi. A tomar por culo, tío. Ahora, si actualizas el juego, va a 30. ¿Por qué coño hacen estas cosas, tío? ¿Por qué coño hacen estas cosas? No lo entiendo. Hay algo en el código del juego que cuando se actualiza te limita los FPS a la mitad. O sea, una Play 5 mueve esto a 60 sin problema. Pero el otro te lo capa. Es raro, ¿no? No sé, tío. Pero bueno, esto lo jugaremos en algún momento de este año. Ya lo tengo preparado. Mi intención era ir preparándolo porque lo vi en Internet en un vídeo de Digital Foundry que decían que este juego se podía mover a 60 FPS sin hacer nada raro, sin piratear nada ni nada. En plan, mételo en la Play y tal. Digo, vale, lo voy a probar. Me lo pillé. Lo probé en la Play. No lo actualicé. Y efectivamente va ultra fluido. Este juego nunca me lo he pasado. ¿Merece la pena? ¿Solo en Play 5? ¿Con Play 4 no? No, la Play 4 no lo pone a 60. La Play 5 usará el extra que tiene de potencia y mete esto a 60 FPS. Pero una Play 4 no... Solo funciona en una PlayStation 5. Y solo funciona con el juego físico. Si lo tenéis digital, no va. Porque digital te lo descarga automáticamente con la última actualización. Pero si pillas el disco que salió, pues viene con la 1.0.0 dentro, ¿sabes? No viene con la 1.03 o no sé cuál coño es la última actualización. De todas formas, este juego está abandonadísimo de hace años. ¿Este juego de qué año es? Inténtalo con el Bloodborne. El que calla otorga, tú. Me voy a callar. Me voy a callar. Hostia, tío. Pasó con Nintendo, puede pasar con Sony. Cuidado, ¿eh? Cuidado que no es difícil, ¿eh? No es difícil jugar al Bloodborne 60. No lo digo ni de broma, ¿eh? No es difícil. No es nada difícil, de hecho. Si tienes a alguien que sepa del tema, no es nada, 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 nada complicado. Pero claro. ¿Qué iba a decir? Que merece la pena, ¿no? Este juego. Sabemos que ha jugado de sobra a 60 FPS el Bloodborne. Lo que pasa es que no lo pones en directo para que no te caiga la del pulpo. Yo no he jugado a nada. Yo no he jugado a nada. Eso te lo puedo asegurar. O sea, yo concretamente no. Yo no. Yo no he jugado a absolutamente nada. Porque yo la Play 4 no la tengo aquí. Pero yo no he jugado. De momento, yo no he jugado a nada. ¿Que puede que juegue? Hombre, es probable. Pero de momento yo eso no he tenido el gusto de catarlo, ¿sabes? Pues eso, que este juego lo tengo pendiente de hace años. Pero años, años, años. El de Last Guardian. Creo que este juego es de 2018. No, 16. Por ahí, ¿no? 16. Más probable que sea 16 que 18. 2016, más o menos. Creo. 18 no es. Creo que es 16. Es más antiguo. Este juego tiene 8 años ya. Por ahí. Tiene su tiempecito. Pero eso, es del creador de ICO. De Shadow of the Colossus. De... ¿Cómo se llama el otro juego? Y yo. Fumitu Ueda, coño. No me lo habéis dicho antes. Me habéis puesto Jonathan. Fumitu Ueda, ¿eh? ¿No? El creador de estos juegos. Fumitu Ueda. Sí. No me estoy liando yo. Es... Fumitu Ueda. Que este tío pues hace como unos juegos muy de autor y muy... Y este juego no sé de qué va. Lo único que sé es que va de un niño que despierta y conoce a esta bestia que parece un perro. La llama Trico. Y mira, mira cómo intenta coger el barril. Y ya está. Y es la historia de un niño pequeño y su amigo perro gigante. Entonces, te puede pegar esto en la patata fuerte. Es increíble lo bien animado que está. No tiene ningún sentido. De verdad. Lo bien animado que está el puto juego. Me parece increíble. Todos los gestos de la cabeza, de la oreja, es exagerado, tío. La cantidad de motion capture que han tenido que hacer para imitar a un perro. Es increíble. Mira, ya ha comido. Bueno, desespero un poco el juego a nivel de controles y eso supongo, ¿no? Que es un poco complicado. Pero bueno, esto es lo típico de no ser un maluta. No, hombre. Esto es lo típico de pillarle el truco, supongo. Y que... Y que vaya bien. Aunque a lo mejor a 60 FPS... Bueno, a lo mejor no. Seguro que a 60 como va ahora se controla mucho mejor que a 30. Obviamente. El doble de frames es el doble de cómodo de jugar. Entonces, lo mismo eso lo soluciona. Si queréis hacerlo, repito, si lo tenéis en físico, borrad todos los datos, dejad la versión 1.0.0 si tenéis la Play 5 y os va a 60. O sea que eso. Esto ya lo tengo yo preparado para cuando queramos hacerlo. No va a ser ahora ni dentro de una semana. Pero esto yo ya lo tengo para cuando nos salga de los cojones, ¿vale? Eso para que lo sepáis. Que digo, ya que tal, pues iba a enseñar lo de la mierda de la resonancia, pero bueno, no funciona ahí.